Bienvenidos a un nuevo TICS del Agro. En este nuevo TICS les hablaré acerca de la floración e inducción floral especialmente en frutales. La floración de los frutales la podemos considerar un espectáculo maravilloso que nos regala el divino Creador de la Naturaleza. Los polinizadores como la abeja melífera juegan papel importante en el proceso de transporte de los granos de polen desde las anteras de una flor al estigma de esa misma flor o de otra flor. La floración se define como el proceso de crecimiento y separación de los sépalos y pétalos de la flor que deja expuesto a los estigmas y estambres. Hoy en día la tendencia en la producción de frutales es aumentar la producción de frutos especialmente en épocas de baja producción pero de alta demanda. Cada especie vegetal tiene sus características sobre cómo, cuándo y dónde formar sus flores. Entre las técnicas de inducción floral tenemos la técnica de la poda y es que en los frutales son las plantas que son más sometidas a esta técnica. La poda de floración consiste en eliminar algunas yemas axilares, ramas dañadas, enfermas, secas e improductivas. A través de la técnica de la poda se busca una mejor distribución de órganos de producción que no interfieran en la luminosidad y competencia entre ellos. El objetivo de la poda es conducir al crecimiento y desarrollo de la planta a formas más productivas. Amigos y amigas de TICS Agrovideos agradecemos tus visitas al canal, tus comentarios y aportes y nos vemos en un próximo TICS del Agro.